¡Suscríbete al canal! En el tiempo después viajó en bicicleta, nos va a contar a Abriloche y escaló hacia un volcán ahora lo cuento un ratito antes de empezar a hablar con Susana y con Oscar yo quería comentar a veces la impaciencia de los argentinos en cuanto a un resultado ¿no? a ver, para jugar al fútbol hace falta la pelota no hace falta ponerte una camiseta si querés jugar al fútbol te agarras una pelota hace falta gente que juegue dos arcos y una pelota para algunos que recordamos otra época épocas muy humildes donde aprendíamos a jugar con una pelota de trapo Oscar puede asegurar esto te acordás la dichosa pelota de trapo después hubo una pelota de goma hasta que apareció la pelota de fútbol que tenía todo un tiento ese duro que al cabecear te dejaba la cabeza hecha a pomada para conseguirla en ese tiempo no era como ahora que cualquiera tiene cualquiera que no se mueve un pie y tiene la pelota de fútbol me acuerdo en la época que no sé si existe la fábrica esa esporlandia no, no ya cerró no fui más para ahí vieja cancha de la zona de Deportivo Morón el inicio de Deportivo Morón del Gallito y básicamente claro te acordás que era la época que el que tenía la pelota jugaba no importa si jugaba bien entonces tenía que conseguir la pelota y si no llenar cupos para ver si conseguíamos camiseta etcétera pero lo que quiero decir que había un esfuerzo una necesidad de jugar al fútbol queríamos participar en el deporte del fútbol y jugaba como intensidad con reglas con normas bueno hoy en los días lo vemos en todo el acontecer diario donde esa emocionalidad esa pasión que le poníamos en todo lo que hacíamos se perdió yo digo a veces que hubo instituciones que se perdieron lamentable que sin duda son las que hay que recuperar y también aparece el consumismo ¿el consumismo qué es? no importa si lo que tenemos que comprar lo vamos a usar o no tenemos que salir corriendo a comprarlo y después que lo tenemos empezamos a preguntar si te justifica o no ese consumismo significa horas de tiempo de cada uno de nosotros que no dedicamos a otras funciones a ver tomemos lo que era el hogar el hogar allá por los años 50 60 si querés a lo mejor nuestros padres eran padres o el papá era padre era un padre muy rígido muy disciplinado muy disciplinado y con muchas exigencias puede ser pero estaba en la mesa cada vez que comíamos estaba cada vez que vos tenías un boletín y estaba para ver qué te pasaba y teníamos una madre que por ahí era todo lo contrario complaciente dulce como para orientarte y había un equilibrio primer tema de hoy en día es a ver que nadie se ofenda y que nadie lo tome dos es más mal para ser un hijo hace falta dos personas obviamente hoy la parte moderna científica la técnica hace que se pueda tener hijos de otras maneras veremos en el tiempo qué es lo que va a pasar pero el hogar el matrimonio se fue como perdiendo ese matrimonio servía de contención a los chicos ese matrimonio a su vez incorporaba familia las familias se reunían ya no la familia primaria papá, mamá y los hijos sino los abuelos los tíos que serían los hermanos de los padres los tíos, los primos y la familia tenía de alguna manera un equilibrio dentro del juego de la sociedad sin muchas reuniones familiares se hacían esas mesas esas mesas enormes se jugaban a la lotería a la lotería a la pirinola a la pirinola empezabas a comer y comías una barbaridad sin duda tal vez uno de los errores fundamentales porque los almuerzos comenzaban a las 12 y por ahí eran a 5 o 6 de la tarde y seguías comiendo porque seguías con la sábola la raviolada lo que sea y seguías después con las tartas con el brinde con todo lo demás no terminaba nunca no terminaba nunca pero había discusiones en esa familia porque me acuerdo o eran radicales o eran peronistas o eran conservadores o eran católicos o eran protestantes o que había sol no llovía se discutía y a veces hasta subido de tono pero cuando terminaba la fiesta chau chau flaco chau gordo chau pepe chau hasta la próxima y la semana que viene comenzaba la historia de nuevo los pibes de hoy todo eso no los tienen eso si querés lo llevás a la escuela y en la escuela nos pasaban cosas similares a ver no me quiero ir el tema también éramos alumnos de las escuelas no íbamos a la escuela a pedir nada íbamos a nos que den la digamos el informe la información la sabiduría nos educaban nuestros padres y en las escuelas no iban informando no iban enseñando cosas para poder avanzar cuidábamos la escuela cuidábamos los bancos los fines de semana estaban las cooperadoras que hacían el mantenimiento de la escuela un pibe tiraba un papel y lo levantaba el ser monitor era un prestigio yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaban cómo hacer la huerta la huerta nosotros agarramos y hacíamos la huerta y es importantísimo correcto agarrar la pala sacarlo hacer todo correcto como tiene que ser correcto a ver y vos te acordás somos más o menos de la misma época y la misma zona donde vivimos yo creo que escuela 14 escuela 14 con maestras que no faltaban nunca y que sabían y que te marcaban básicamente la policía de salida no me acuerdo exactamente cómo se llamaba pero una especie de policía los chicos salían salíamos por la derecha por la izquierda cordón de chicos hasta la esquina nuestros papás no te tocaba en plena avenida Yrigoyen con todo el tráfico que por esos años había se perdió muchachos todos se perdió entonces yo digo a ustedes deben pasar por ahí escuchamos que te hablan de la deuda externa de la situación económica de que no hay superávit que el dólar aumenta y vos decís pero ¿y por qué tiramos a la basura la argentina esa que servía en determinadas cosas y no la recuperamos? a ver yo no quiero volver a andar en carro pero a ver por favor las cosas que funcionaban dejémosla modernicémosla lo que pasa es que fue una evolución total se hizo quedaba con la televisión con los teléfonos con todo lo que hay ahora es un cambio pero vos dijiste que o sea que era importante que la madre sea complaciente en su tiempo mucho tiempo atrás complaciente permisiva en la madre y el padre pone límites cosa que ahora no ocurre eso es algo que se perdió que es muy importante como vos dijiste para tener un hijo faltan dos para criarlo también faltan dos entonces la mayor parte cría solo al hijo si en ese caso la ley le cede a la madre la tenencia la tenencia entonces la madre cree que va a poder cumplir los dos roles pero no nació para cumplir uno solo ese es el problema y ahí derivan todo lo demás las fallas que hay lo que falta porque todo vamos a decir el círculo familiar interno es muy importante tiene una raíz que desarrolla es como un árbol que va creciendo y uno lo cuida o sea fuerza de luchar por los hijos de diálogos de estar con ellos cosas que ahora faltan mucho ahí está y vamos a ir al corte y después sí pego a esto la experiencia de Oscar Silvi para ver una conducta previa una educación previa una familia que evidentemente consiguió y no lo estoy pidiendo nada a Oscar lo conozco mucho tiempo no hace falta que le pida cosas normalmente cuando uno necesita la edad somos amigos pero quiero mostrar un ejemplo de vida ante una edad que avanza un accidente que se produce y un resultado vamos al corte y ya seguimos señor director en momentos difíciles crematorio privado morón 4 627 6853 margareta pasta libre un lugar distinto gran variedad de pastas y salsas libres ambiente climatizado eventos empresariales agasajos despedidas margareta pasta libre reservas y consultas al 4 629 9293 avenida Rivadavia 17298 Aedo óptica tecnilén realice su anteojo en una hora con la tecnología más avanzada óptica tecnilén óptica tecnilén almirante brown 556 morón 4 629 1360 remises CIA servicio las 24 horas cuenta corriente para empresas brown 1015 morón remises CIA 0800 333 1310 4483 3443 silvi competición tiene la mayor variedad de bicicletas tiene un servicio especializado para ciclistas vos sabés que entre tus piernas y las mías hay algo que disfrutamos con alegría una hermosa bicicleta silvi silvi competición agüero 515 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 10 Te queremos contar que el Gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. ¡Suscríbete al canal! Parte de tu conducta, sin duda, es porque vos la mantuviste, pero tuviste gente, tus padres, que te marcaron. Sí, en eso sí. Y bueno, por eso, es uno como una planta. Si uno le pone de chico un tutor a un chico, se tuerce, se tuerce, si no lo pone en camino, se va a seguir torcido y van a ser torcidos, se va a seguir torcido, me parece a mí. Claro, bueno. Entonces a mí mis padres me tenían siempre derecho. Correcto. Esto significó... Yo, claro, a mí, yo en ese momento decía que era... Mi papá a veces me da la bronca, pero después uno cuando van pasando los años se da cuenta que era lo que tenía que ser. Correcto. A ver, no sé si a vos te tocaba, a mí en lo personal, sí. El día domingo era el día de mantenimiento de la casa. Entonces ese día te levantaba tempranito, desayunaba temprano y te ponías a cambiar los cueritos de las canillas, hacías cambio de alguna ficha, atendías los animales que tenías. Yo pintaba. Pintabas, cuidabas la quinta y donde voy a aprender cosas. Entonces pasó el tiempo y un buen día decir, bueno, si tenés medio y podés, pagás para que te hagan determinado servicio. Pero si vos no tenés medio, vas y lo haces. Yo a veces me preguntaba, insisto, toda la zona de ahí de Morón Sur, ligada al cementerio, la avenida Rigoye, los costados, había muchísimas quintas. Estaban todas sembradas. Uno se pone a pensar, a ver, ¿qué pasó? Porque de golpe desaparecieron las quintas, las quintas grandes y las quintas familiares. ¿Quién no tenía lechuga? ¿Quién no tenía árboles frutales? Las plantas de mandarina, los árboles de mandarina, estaban en la calle. Tenía su gallina. Tenía su gallina. En el ferrocarril Sarmiento vos venías haciendo el recorrido del tren y a la altura entre Flores y Caballito había gente que tenía cerdos en los terrenos de la casa y no estoy hablando muy lejos. Está bien, el tiempo pasó, 50 años, años 60. De golpe todo eso se perdió. A ver, tenés que vivir en un país de mucha abundancia para tirar al diablo la quinta de mantenimiento de hogar y reemplazarlo por pasto. Claro, lo que se ha escuchado mucho es que si lo hacen dos o tres no puede ser porque le vienen a usurpar el trabajo. Sí, claro. Bueno, pero si es todo, se ponen de acuerdo, un gran grupo de gente en hacer lo mismo... Los otros lo imitan. Claro. Lo que pasa es que si lo hacen dos o tres personas solas, todos tienen miedo porque dicen, ¿para qué voy a trabajar tanto si me van a venir a robar la fruta, la verdura? Yo creo que esa cultura ya se perdió. Esa cultura ya no... Claro, yo digo siempre que hay que decir qué puedo hacer yo por mi país, por mi futuro, por crecer y no esperar que el gobierno lo haga por mí. Porque la naturaleza queda, los gobiernos pasan. Ese es el tema. Entonces yo apegado a esto, Oscar. Te fuiste a Bariloche. Sí. Anduviste... Bueno, primero caminamos. Subimos el volcán Lanín hasta la base en cuatro horas, más o menos, aproximada, y tres para bajar. La verdad que es una belleza, o sea, hacerlo... Porque hay un entusiasmo en ese momento porque es la primera vez. Capaz que si ahora voy otra vez me cuesta más. Pero en ese momento ni la sentí. Eran siete horas que caminamos en total. Es una vista, se ven cosas ahí que uno... Y todo el deshielo, los ríos del deshielo, pero no, ves todo el bosque, todo... Una naturaleza total. Y después hiciste los siete lagos con el grupo en bicicleta. Claro, claro. Después de ahí, al otro día, cruzamos con el catamarán, el lago, Echewalt del Fú, y fuimos al escorial. Y de ahí, todo en bicicleta, fuimos a Carrefour Grande, Carrefour Chico, que es el lago que está ahí. Ahí hicimos escapamento, dormimos en carpa ahí. Y después de ahí, al otro día, salimos para San Martín de los Andes. Ahí está. A ver, esto lo pego y el que no escuchó en otro momento, Oscar tuvo un accidente muy importante que afortunadamente lo cuenta como si hubiese, no sé, si hubiese torcido un dedo, allá por hacia fin de año, noviembre. Sí, en noviembre. En noviembre. Y en lo cual se te agujereó un pulmón. Sí. Y rompiste vértebra. Sí, y cinco costillas es rota. Correcto, chocaste contra un coche. Sí, quise probar, quise probar a ver que era más duro. A ver que era. Claro. Pero bien, claro, como buen fabricante de bicicleta, quisiste probar a ver que era más duro. Claro, sí, a ver. Te ganó el auto. A pesar de que digas que los coches que ganaron eran peor, pero es más duro. Y esto, yo quiero repetirlo, se logra porque toda una vida desempeñó, o sea, desarrolló en una conducta. Una conducta adquirida que en ese momento nadie decía que la droga era buena, que el alcohol es saludable. No había la propaganda de alcohol que hay hoy. Hace poquito, en una mañana, nueve de la mañana, en un programa de cocina, de entretenimiento, conducida por un señor que es un psicólogo, que no sé si ejerce, y por una conductora de bastante fama, por lo menos la hermana no juega, pero es como si jugara el fútbol en Italia, a la mañana tomaban, a las nueve de la mañana, alcohol. Y era alcohol, era vino. Y brindaban y decían un poquito de alcohol para desinhibirte a esta hora de la mañana. A ver, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué no está pasando? Porque de un lado decimos una cosa y después hacemos otra. O sea, que es como que no hay que matar y matamos para que no maten. Es bastante complicada. Entonces, esto, para chicos, ya sean nenes o nenas, que lo ven a esa hora de la mañana porque están desayunando, porque tienen que salir, etc. ¿Qué están viendo? Que a las nueve de la mañana se toma alcohol y después viene el mensaje, no te alcoholice, el alcohol es una droga, bla, bla, bla. ¿Y cómo es? Primero hago que lo consumas y después mando el discurso que no sirve de alguna manera. Y quiero terminar este comentario donde yo decía que para jugar al fútbol hace falta una pelota y nada más, digo, para que las instituciones funcionen hace falta, digamos, pasión, hace falta emoción, hace falta ganas para convertir esto en afecto. Hay que querer a las escuelas, hay que querer a la familia. No sé si la familia es perfecta, lo más probable es que no, pero creo que es lo mejor que hay, no hay otra cosa. Entonces, hasta que no se cambie, vayamos a esto. Por lo general, las religiones, hasta las religiones funcionan con determinados enunciados teóricos. Pero por ahí no se equivocan las religiones en los que dicen, si es de un lado, si es de otro. El problema es que nos equivocamos nosotros al interpretarla y cuando queremos creer que dos más dos son seis o dos más dos son ocho y tratamos de estirar para que la cosa cierre. Vamos a un corte y ya después vamos a la última parte de la acción hoy. Adelante. En momentos difíciles, Crematorio Privado Morón, 4627-6853. Margareta Pasta Libre, un lugar distinto, gran variedad de pastas y salsas libres, ambiente climatizado, eventos empresariales, agasajos, despedidas. Margareta Pasta Libre, reservas y consultas al 4-629-9293, Avenida Rivadavia, 17298 Aedo. Óptica TecniLen, realice su anteojo en una hora con la tecnología más avanzada. Óptica TecniLen, Almirante Brown 556 Morón, 4629-1360. Remises C.I.A. Servicio a las 24 horas, cuenta corriente para empresas, Brown 1015 Morón. Remises C.I.A. 0800-333-1310, 4483-3443. Silvi Competición tiene la mayor variedad de bicicletas. Tiene un servicio especializado para ciclistas. Vos sabés que entre tus piernas y las mías hay algo que disfrutamos con alegría. Una hermosa bicicleta Silvi. Silvi Competición, Agüero 515. Te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. Bueno, seguimos en la última parte de la acción. Antes de continuar, primero ya le deseo a todos los que nos están viendo felices Pascua porque después salimos corriendo y no olvidamos de darse saludo. Únite a la familia si hace mucho que no ves a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Llámalo, decíle que es el momento ideal como para volver a acercarse y volver a dialogar. No importa si vos pensás que los caballos o no que las vacas o pensás en A o en B. No importa en lo que uno piense y crea, podés seguir creyendo en tus ideas, pero juntate a tu familia. Tratá de vivir en paz con vos y con los tuyos. Es el mejor lugar donde podés tener. No importa lo que comas, simplemente aunque sea una ensalada, aunque sea un vaso de agua con un sándwich de mortadela, lo que fuera, pero juntate con tu familia. Vas a ver que la vida es distinta. En familia es más fácil. Seguimos. Bueno, teníamos temas preparados pero no vamos a llegar para nada. hoy no. No bien, no bien empezamos con el aperitivo, el aperitivo nos quedamos sin almuerzo o sin cena, ¿no? Nos quedamos, nos quedamos a media. Yo creo que no terminé de servir la soda o el vermú y ya estamos afuera. Salimos. Oscar, próximo viaje. Estamos estudiando otro con Carlos Vidal que es el que el que organiza todo esto. Es un señor de acá, un muchacho acá de la zona. Y bueno, ahora estamos viendo ahí si podemos hacer un poquito otro viajecito pero ya lo voy a contar en la próxima porque lo está preparando a full. Correcto. Así que... No sé, está bien, perfecto. Y la otra información, pregunta, ¿hay novedades de poa? ¿Hay almuerzo? ¿Hay cena? Bueno, se estaba preparando ahora para dentro de dos meses cuando no era tanto. O sea, ahora empieza el frío. Sí, sí. Cuando ya esté un poquito calmado, va a ser para agosto, primavera. Para agosto, más o menos, así que te decía. Porque ya vamos a hacerlo antes pero mucho frío y me parece que está la gente media... ¿Cómo le puedo decir? Media que... Con el frío se quita la gente. Sí. No es... No es si... Y bueno, no todos tienen tu edad, ¿no? Claro. O sea, hay que comprender eso. La gente grande se siente. Claro. No todos son jóvenes. Y la gente que tenemos nosotros, la clientela de nosotros es bastante grandecita. Así que... Está. Oscar, viste esto, ¿no? Y yo decía de entrada, depende de uno ser joven o ser viejo. El cuerpo se desgasta. El cuerpo se gasta. Una vez una amiga conocida me decía cuando vos te despertás después de los 50, si te despertás a la mañana y no te duele nada, pellizcate porque a lo mejor estás muerto. Siempre el cuerpo a esta altura del partido te empieza a mandar mensajes. Siempre alguna cosita hay. Siempre alguna cosita hay y yo digo, los caramelos que antes se compraban en el kiosco hoy se compran en la farmacia. Y las visitas, digamos, del vecino adulto del barrio hoy en día son los consultorios médicos, ¿no? Más de uno nos encontramos en los consultorios. Afortunadamente nos podemos seguir encontrando, ¿no? En el consultorio aunque sea. Más grave sería que no nos encontráramos. Pero el hecho de ser viejo implica no hacer y no sobreponerse cuando uno se deja llevar como que él no se puede y no estoy haciendo propaganda política, ¿no? Es que aunque te sientas mal, aunque no estés conforme con todo lo que está pasando, reponete, sonreí. Acordate de ese recuerdo de tu vida que te daba satisfacción el día que Argentina ganó con Maradona, no con Messi, con Maradona, el día que River salió campeón, que Boca salió campeón, el día que conociste a tu esposa o a tu ex novia, el día que nació tu hijo. Acordate de todo eso, momentos alegres de tu vida y decir, cada día empieza la vida de nuevo, cada día la vida que voy a vivir es la que yo quiero elegir, es la que quiero y esa vida está. Por eso hablamos con Oscar. En positivo. En positivo, lo que estamos diciendo es, sí, se tiene que cuidar, sí, está preparando una nueva, yo diría, mini aventura. Es obvio que Oscar va a ir al médico, va a hacer los controles, va a cuidarse y va a volver a hacer esa aventura, como lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y para ir cerrando, ¿los certámenes de baile seguís participando? Y ahora, no, después de esto no, empiezo con la bicicleta porque si no la pelvi, empiezo con la bicicleta a mover la pelvi. Ahí está. Y después sigo con el baile porque si no, no puedo estar todos juntos. Claro, por lo que gente conocida me decía, estamos prohibiendo a Oscar que participe en baile antes de tu accidente y porque en todos los lugares que íbamos siempre terminaba ganando buena esposa y ganaba vos, o sea, íbamos a, estaba acomodado con el jurado. Estaba acomodado con el jurado. Bueno, pero, costaba mucho eso. Sí, algo que hay que poner, si no. A ver, había que ponerla. Bueno, Susana, para ir cerrando. Bueno, lo único que puedo decir es que ahora para todos Felices Pascua y que lo pasen muy, pero muy lindo en familia. Y bueno, y pensemos en crear, hacer algo por lo que, o sea, que no estamos haciendo en estos días feriados que tenemos, tratar de progresar, de ser creativo, de ser positivo, eso ayuda a uno mismo salir, frecuentar gente, conocer, charlar, no sé, de cualquier cosa, sentarse en un banco en una plaza y charlar con alguien, o sea, abrirse, dejar de estar cerrado así uno mismo hacia adentro porque hace daño. Es mejor ser, o sea, hacer amistades y se logra porque los demás creo que precisan exactamente lo mismo que uno. Bueno, para cerrar te cuento que no nos olvidamos todo esto de junto a vos, las cajas siguen en camino, parecería ya que a partir del primer día de mayo ya están a disposición para que vos vecino puedas dejar tu opinión, decir qué falta, qué no falta, de qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, si funcionan las cosas, qué sugerencias le das, aportar ideas, vas a tener simplemente que decir cómo te llamás, sin insultos, sin agresiones. Y punto, para cerrar la otra, si alguien diría en este momento, ¿qué te parece? ¿Cómo está funcionando el gobierno de Macri? ¿Sos macrista? No, a nivel personal yo creo que soy soldado de mi propia causa, de acuerdo al momento que vive la Argentina, de acuerdo a lo que veo en el candidato y en lo que dicen las listas de los que lo acompañan, elijo a quién votar. He votado en forma diversa. Ahora, de la misma manera creo que ya sea el gobierno de Macri hoy, el gobierno de Vidal en la provincia, o de Tagliaferro en el partido de Morón, o otros partidos vecinales donde los gobiernos asumieron los intendentes por primera vez, hay que darle tiempo. A ver, la gente tiene que reclamar, tenemos que decir qué falta, qué está bien, qué está mal, protestar en paz y tranquilidad si hace falta de estar presente, pero tenemos que darle tiempo, no podemos pretender que algo que comienza a los 10 segundos termine ya exitoso. Entendamos que acá, que yo sepa, no hay ningún curso de intendente y lamentablemente los partidos, esto es como una utopía, no tienen un gobierno paralelo, qué significaría esto, que si vos sos del partido A y ganó el B, vos tendrías que seguir con un equipo paralelo al gobierno B, que es el que está siendo el ejecutivo, de manera tal que si mañana el B se va, vos puedas tomar la manija y seguir adelante, no lo tenemos, acá no tenemos un aprendiz de gerente, no tenemos un aprendiz de director, tenemos directamente el que gana gobierna y tenemos un verso y el que pierde ayuda, bueno, eso fue un verso que repitieron todo hace mucho tiempo, yo nunca lo vi en la práctica, si alguien cree que esto pasó, por favor díganmelo porque es mi ignorancia, entonces, ¿qué estoy diciendo? Construyamos una Argentina para todos, como la pelota, si queremos la Argentina y somos argentinos, tenemos que defender nuestro país y defender nuestro país es dejar hacer para después criticar, si no participás y te quedás a un costadito, que vayas al bar, que vayas a la confitería, que te parés a la esquina y hables con un vecino o con una vecina y que digas que todo está mal, no sirve, tenés que participar, tenés que tratar que los concejales estén en los barrios, que la gente te escuche, no que vos presentás nota y un intendente, un concejal, quien sea, no te reciba, ¿por qué? y porque es tu funcionario, porque tus impuestos está pagando el sueldo a él, no estás vos para satisfacerlo, sino hoy para satisfacerte, por lo tanto, dale un tiempo para que haga, digamos, dos años, dos años y medio y ahí empezá a manejar qué pasa, fíjate bien, dentro de poquito empieza la selección de las elecciones de fin de año, creo que las primarias son en agosto, después en octubre, pero ya están armándose las listas, fíjate, cuando llegue el mes de agosto, ¿quién es estar en la lista? y si no tenés conocimiento, averiguá, hoy es fácil, averiguá a ver quién compone una lista, si tienen antecedentes, qué forma de vida tiene, cómo es el discurso, porque alguien te dice nosotros siempre estamos a favor de los pobres, yo hasta tengo, conozco un pobre, claro, va una vez cada dos años a visitar una zona y después termina hablando pavada, como decía D'Alessio de Viola, esa política argentina que decía que era peronista y vivía en una zona digamos de Belgrano y que cuando dejó de ser peronista se mudó a San Telmo, hizo un poco a la inversa, ¿no? A la gente hay que prometerle lo que la gente quiere escuchar y después si llegas le das lo que ellos lo que podés, eso lo decía, ojalá que eso nunca sea realidad, nos vamos, gracias por haber estado y nos vamos hasta la semana que viene como siempre acá en La Acción Hoy, Chao, suerte. El indio buscando el teléfono cerca monedas que brillan el sol de morón quemar el tiempo quemar el tiempo no también por todo 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 lo que Gracias. 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 Gracias.